El baloncesto Están en sus sueños Jugar en el baloncesto profesional venezolano Representar a Venezuela con la selección nacional Y llegar hasta la NBA Algunos ya lo han logrado Yo amo el baloncesto Porque es un deporte que es como la vida Hay que enfrentarlo con valentía Exige mucha dedicación Y requiere una gran preparación Si lo haces así No es imposible Aún para los más pequeños Llegar hasta lo más alto Todo listo para el salto entre dos inicial Balón al aire Esperanzas al cielo Tanto sacrificio, tanto esfuerzo Buscando superarse cada día Dejando a un lado el vicio y desaliento Respetando la exigente disciplina Estas horas en la cancha Dedicado Siguiendo indicaciones muy precisas Asegurando siempre La ventaja Soñando con el triunfo día a día Esperanzas al cielo Comienza la competencia Con la gente gritando Viva nuestra bandera Esperanzas al cielo Me gustando la recompensa A un trabajo sin fin El corazón es quien juega Sin miedo, sin presiones, sin angustias Pudimos enfrentar ese gran reto Poniendo lo mejor de cada uno Sumando los talentos Sumando los talentos y el empeño Recordando el viejo barrio en que vivimos Allá donde se siembra la esperanza Creciendo con orgullo y valentía Y haciendo del deporte De nuestra vida Esperanzas al cielo La victoria que llega A premiar el valor Del nuevo pueblo que juega Esperanzas al cielo Lágrimas de alegría Por un futuro más sano Entre deporte y familia Esperanzas al cielo El abrazo de hermanos Porque unidos podremos Vencer a muchos tiranos Esperanzas al cielo La nueva historia se escribe Por un país más presente Que es el que el pueblo exige Esperanzas al cielo Esperanzas al cielo Volaron las esperanzas al cielo Volaron las esperanzas De aquel muchacho del barrio Ese que siempre soñó Llegar hasta lo más alto Volaron las esperanzas al cielo Así como en el deporte Tenemos valor y coraje Así debemos luchar Por las cuestiones sociales Si señor Volaron las esperanzas al cielo Dentro y fuera de la cancha Seamos unos señores Seamos un buen ejemplo Para todos los menores Volaron las esperanzas al cielo Y oigan bien lo que les digo Que estamos volando alto Les digo de corazón Que al cielo estoy llegando El deporte nos hará de antes Volaron las esperanzas De aquel muchacho del barrio Es el que siempre soñó Llegar hasta lo más alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!